Continuamos con el siguiente diario que es El Universal, que también tiene temas electorales, pero en esta ocasión por los candidatos de la Ciudad de México. Y es que a la mitad de las campañas a la jefatura de gobierno, 54% de las propuestas presentadas por los siete candidatos son inviables, así lo aseguran especialistas. Desde el pasado 9 de abril se ha dado seguimiento este diario a las propuestas de los contendientes que suman 42 relacionadas con movilidad, medio ambiente, seguridad, empleo, educación y economía. De estas propuestas, 23 fueron calificadas como imposibles por investigadores de la UNAM, de la UAM y de la Universidad Lasalle, así como por representantes de organizaciones sociales especialistas en los temas. Es importante sobre todo este tema pues de las propuestas y qué tan reales, qué tan posibles son, porque recuerde que en campaña todo se promete y cuando ganan el puesto por el que están peleando, simplemente uno de sus argumentos para no llevar a cabo las obras, los compromisos realizados en campaña, pues es que no son viables, no son para nada que pues se ayude sobre todo a la ciudadanía.